Paz tiene contrato hasta el 2025. Miren el contratazo de Universidad Católica. Nehuen Mario Paz, 30 años. 2020-2021, 6 partidos. 2020-2021 después fue a Turquía, jugó 12 partidos. Después fue en Italia, jugó 13 partidos. Después en 2022 jugó 8 partidos en Católica. Después fue un ratito de estudiantes, jugó 7 partidos. Pero en todo, entraba en el segundo tiempo. Y este año no ha jugado ningún partido. Y tiene contrato hasta el 2025. Un jugador, que cuando yo hice la pregunta, nadie me la pudo contestar. ¿Alguien vio jugar a Nehuen Paz antes de contratarlo? Y la respuesta es no. Entonces aquí alguien cortó la cola, vos compadre. Alguien cortó la cola. Así que prepárense para cualquier cosa.